Hola mis chicas y bienvenidas una vez más a su canal. El día de hoy les traigo la famosa caja perdida del mes de agosto de Voxy Charm. ¡Yay! Yo sé que a ustedes les encanta, así que si quieren ver qué me vino en esta cajita perdida, que ya no está tan perdida porque ya llegó, quédense viendo el video. Voxy Charm ¡Mis chicas bellas! Muy felices de que estén aquí una vez más acompañándome en el canal, de verdad. Gracias, gracias por todo el apoyo. Oigan, muchísimas gracias también a todas las que me siguen en Instagram y que vienen a verme aquí al canal. Gracias por compartir mis videos, gracias por etiquetarme. Chicas, me llenan el corazón, de verdad. ¡Wow! Muchísimas, muchísimas gracias. Por si no saben cuál es mi Instagram, se los dejo aquí en pantalla para que vayan y me sigan. Por supuesto, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación de que esta señorita acaba de subir video. Chicas, me acabo de comer un taco de queso. Y siento que traigo hasta queso por la boca. ¡Ay, no! Así que si me ven unas cositas blancas, no es caspa, no son piojos, no son liendres, es queso fresco. Y bueno, vámonos recio, please, porque sí, sí me llegó la famosa cajita. Recuerden que yo les conté todo el show que pasó el mes de agosto, que no me llegó y que sí me llegaba y que no y que esto y que lo otro. Bueno, el caso es que yo no supe qué sucedió. Yo me contacté con la empresa de Voxy Charm. Muchos me preguntaron que sí, cómo le hice, que ellos no te contestan, que esto, que lo otro. Chicas, a mí sí me contestaron. Lo que yo hice es que en el correo que nosotros nos envían con el número de guía cuando tú compras la cajita, abajo, 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 abajo dice si tienes algún problema o alguna pregunta de esta orden en específico, dale click aquí y tú le das click ahí. O incluso también viene un correo electrónico, le das click y ahí les vas a escribir. A mí me contestaron, chicas, al día siguiente. O sea, bien, bien rápido. Me resolvieron todo en un día. Me dijeron, ok, te vamos a reponer tu cajita. Solamente la reponen una vez si se llega a perder o llega a pasar lo que llegue a pasar y que tú no la recibas, te la reponen una vez gratis. Y bueno, aquí está la cajita, chicas. Eso sí me tardó como una... Después de que ellos me mandaron el correo, yo creo que como unas dos semanas. O sea, eso sí se tardó bastantito. Obviamente ya está tarde esta cajita. Me llegó para el mes de septiembre y, o sea, a finales. Ya casi estamos entrando a octubre. Si es que no, pero cuando ustedes vean este video, a lo mejor ya es octubre, no lo sé, chicas. Pero aquí está la cajita. Viene medio rayada. No sé, no sé qué le hicieron. Pero yo feliz, chicas. Feliz, feliz, feliz. Y yo sé, muchas se van a preguntar, Yoshi, ¿me ya para qué la enseñas? Pero yo les hice una encuesta. Yo les pregunté y todas, 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 una gran mayoría me dijeron, Yoshi, a mí no me importa que estemos entrando a octubre. Tú sube la cajita del mes de agosto para ver qué te llegó a ti. Porque ustedes saben que últimamente BoxyCharm está haciendo algunas variaciones y no a todas nos llega la misma cajita. Yo me fui al teléfono, chicas, y busqué chun, 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 que era lo que nos habían mandado en el mes de agosto para ver cuáles eran las variaciones. Y bueno, vamos a ver, chicas. Aquí yo lo único que hice fue cortarle la cinta en esta parte de aquí para abrirla. No he visto, no he visto. Ya más o menos sé qué es lo que puede venir, pero no he visto lo que a mí me mandaron. Así que a la one, a la one, a la one, a la one, two, three. Y junto con ustedes la voy a abrir y ustedes también van a ir viendo. Ahí está la cajita. Oh, bueno, ahí se alcanza a ver. Se alcanza a ver más o menos qué viene. El tema es Rosita, muy Barbie. Me gusta, me gusta. Ok, vamos a sacar la tarjetita. Oigan, chicas, cuéntenme. ¿Ustedes compraron la cajita de agosto? Cuéntenme, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué les vino? Ok, la cajita del mes de agosto decía Totally. No sé cuál sea el tema, pero el caso es que... Pa' variar. O sea, no se me cayó a la hora y la cajita, pero se me tenía que caer. ¿Me entienden? O sea, la cosa es que se caiga. Para las personas que no saben, la cajita de BoxyCharm es una cajita de suscripción mensual por la cual ustedes ahora van a estar pagando más dinero. Todavía no estoy bien informada, pero creo que van a ser $25 en vez de $21. O sea, ya no $21 ni $22, sino $25. Pero tú vas a tener la oportunidad de elegir uno o dos productos. Chicas, perdónenme, todavía no me sé la información. Les digo, para el próximo video que ustedes vean de BoxyCharm, que va a ser la cajita del mes de octubre. Ahí les doy toda la información. Pero si ustedes ya lo saben, déjanla aquí también abajo en comentarios. La cajita tiene un valor de $100. La nueva va a tener un valor de $125, si no me equivoco. Va a estar más perrona, yo creo. Y te vienen de 5 a 6 productos en tamaño normal, lo cual casi siempre, casi siempre vale completamente la pena, chicas. Si ustedes quieren comprar las cajitas mes a mes, les voy a dejar el link donde las pueden conseguir aquí abajito, en la cajita de información, chicas. Deslicen hacia abajo. Ok, vamos a empezar. Lo primero que miro es esta cosita que se llama Glow Ahead Illuminating Face Oil. Changos. Es un aceite, chicas. Y vámonos aquí de este lado. Esta es de la marca Wonder Beauty, que Wonder Beauty ya nos ha enviado un montón de cositas de esta marca en la cajita de BoxyCharm. Dice que es un elixir de la belleza, que te hidrata instantáneamente y que se absorbe en la piel, dándote una complexión mucho más jovial. Sin importar el tipo de piel que tú tengas. Eso me gusta. Dice que esta poderosa fórmula liviana, fórmula, fórmula liviana, instantáneamente te prepara la piel, mientras te ayuda a restaurar la hidratación de la piel y dice que te va a saber iluminada. Pues como no es un aceite, claro que te va a saber iluminada. Dice que trae como un tipo gotero y eso te va a ayudar a que gota por gota te lo estés aplicando. Este tiene un precio de $42 dólares. Damn, $42 dólares, chicas, esta cosita. Habrá que probarla. Lo segundo que miro aquí es un lapicito. Este es de Steve Laurent. No tengo nada de esta marca, creo Steve Laurent. Espero estarlo diciendo bien. Tiene, es un lip liner. Yo decía, ¿es para la ceja o es para la boca o para qué es? Este tiene un precio de $15 dólares, chicas. Wow. Y dice que, pues nada, que te lo pongas en los labios, que se va a ver bien parejito, que es waterproof y que no se va a transferir y que te dura hasta 7 horas. O sea que puedes como hasta rellenar los labios. Me gusta la tonalidad. Ojalá, bueno, la tonalidad es chic. Espero que la tonalidad sea esta, el color del lápiz, porque me gusta para esta temporada. $15 dólares. Vamos a verlo también ahorita. Si ustedes por primera vez están viendo este tipo de videos y se preguntan por qué Yoshime no trae nada de maquillaje, es porque casi siempre salgo así para poder probar los productos que vengan en la cajita. Y como yo no sé qué va a venir, bueno, yo ando cara lavada, mi amor. También, chicas, nos enviaron una máscara de pestañas que es de la marca Tarte. Este se llama Big Ego Tarte. Estuve a punto de comprar esta máscara de pestañas, chicas, porque muchos hablaron de ella y decían que era buena. Entonces, esta, a caray, a caray, así. Big Ego, o como se diga, tiene un precio de $23 dólares. Dice que es ultra black. Es una máscara vegana que te va a levantar tus pestañas y te va a dar algo así como que mucho volumen también y que te va a durar hasta 16 horas. Tengo ansiedad por probarla. No, no ansiedad. Estoy ansiosa. También en la cajita, chicas, vienen estas dos sombritas que son de la misma marca Ace Beauty. Creo que se llama Gleamer Shadow. Y son de estas sombras como de aluminio. Foil Eyeshadow se llaman en inglés y son idénticas a las de Color Probe. Nunca las he probado, pero tienen la misma terminación. Así que eso lo vamos a estar mirando en un momento, chicas. Nos enviaron dos. Me enviaron el tono Ice Latte y también Cotton Candy. Así que ahorita las probamos, Kamana. Y por último, chicas, muchas de ustedes me dijeron Yoshime, ese polvo que probaste de Becca vino en la cajita de agosto. Es el Hydra Mist Set and Refresh Powder. Vean, aquí está. Este yo no lo voy a utilizar porque yo ya tengo uno nuevo. Que aquí lo tengo. Dije, si me viene, lo tengo ya a la mano. Así que este probablemente se va a ir a la cajita de los regalos. Próximamente les voy a estar haciendo un concurso o algo para que se lo lleven también ustedes. Pero yo aquí tengo el mío. Así que sin más ni más, chicas, ya no viene nada. Vamos a empezar a probar los productos para ver qué tal. Chicas, fíjense que con los productos que vinieron en esta cajita se me ocurrió la idea de hacer un tipo maquillaje pero sin base de maquillaje. Algo más natural. Algo de lo que yo me realizo cuando no quiero utilizar base. Así que lo primero que voy a hacer es hidratar esta trompa de pata que traigo. Voy a poner un poco de bálsamo labial. Y vamos a seguir. Change this thing. Voy a estar utilizando el famoso primer que es de aceite que te va a dar un brillo facial. Vamos a ver qué onda. Lo vamos a hacer a lo Instagram, plebes. Así como a lo fashion, a lo nice. Vamos a ponerlo aquí. Dice que se puede hacer de... Ahí viene. ¡Ay, güey! Es rosita. ¡Ay, güey! Miren donde me fui y me puse. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. No sé qué tanto tengo que usar, pero bueno. Ahí está. Dice que te va a hidratar. Entonces no voy a utilizar nada de cremita hidratante. ¡Ay, huele! Huele, pero no tiene un olor... ¡Ay, se siente bien padre! Se siente muy, muy nice. Yo pensé... Como que cuando ya lo empiezas a revolver, se empieza como a esparcir el producto. No sé cómo decirles. Como bien líquido. Y se empieza a absorber también bastante rápido, chicos. A pesar de que dice que es un aceite, yo no lo siento aceitoso. Miren, me voy a volver a poner nada más por pura liosa que soy. Pero me voy a volver a poner tantito. Se siente muy rico, pero ¿saben qué? Me llama muchísimo la atención de que no se siente aceitoso. Para nada. No, no, no. Parece como más una loción. No sé cómo decirles. Y se siente pegajosito. Lo cual eso creo que nos va a ayudar como a que los productos se peguen, se adhieran a algo. Me gusta, me gusta. A ver. Sí, sí se mira con más. Se mira con un glow la cara, chicas. Sí, definitivamente sí se mira con un glow. Lo segundo que yo hago, chicas, es siempre hidratar esta zona. Para eso ustedes, esto ya lo han visto en varias ocasiones. Es el maracuja. Maracuja. Este es de Tarte. Es una cremita, chicas, para las ojeras. Esto lo que hace es hidratarte. Pero también trae tratamiento para que lo oscuro de las ojeras se te vaya disminuyendo. Y, chicas, ustedes saben que yo lo que les recomiendo es porque realmente a mí me ha servido. Porque yo lo he probado y demás, ¿no? Esta es una cremita que yo se las súper recomiendo. Y, además, dura muchísimo, chicas. Porque nos echamos bien poquito. De verdad, no hay necesidad de echar muchísimo. Si ustedes se ponen esto todas las noches, les va a servir mucho más. A mí a veces se me olvida, pero trato de siempre ponerla. Y yo he visto un cambio en las ojeras. Incluso, muchas de ustedes me han dicho, Yoshi, las ojeras sí se te miran como más desvanecidas. Nada más que ahorita pegué la chía de mi vida y, pues, ya saben. Ni modo. Oigan, please. Ahora, lo que yo hago siempre es poner un poco de corrector en mis ojeras. Ustedes saben, estas ojeras preciosas, hermosas, que Dios me mandó. Aunque yo use tratamientos, ahí están todavía. Yo creo que nunca se me van a desvanecer por completo. Vean qué bonito cubre las ojeras. Ay, no, me encanta. Me encanta cómo se desvanece con mi piel. Muchas veces en Instagram me han visto, chicas. Y ni se dan cuenta que no traigo base de maquillajes. Y yo digo, wow, entonces quiere decir que sí me lo hago bien. Vean, ahí están camuflajeadas. Si se preguntan cuál es el corrector, es uno que ustedes ya han visto en muchísimas ocasiones. Es el de NYX, el 6.5. Es un color como naranja. Es perfecto para cubrir esas ojeras. Bueno, no para cubrir, sino para corregir un poco la tonalidad oscura. Los productos que yo estoy utilizando en este momento, chicas, todos se los voy a dejar acá abajo en el primer comentario para si ustedes lo quieren comprar o lo que sea. Nomás le den click. Le ves, me súper urge un facial. De verdad, traigo la piel hecha una mierda. Mierda, de verdad. Perdónenme por la palabra, pero es la verdad. Es la mera neta. Ay, chicas, tengo como... Fíjense, y es como una semana que no me he cuidado bien, bien, bien la piel. Pero ya es como un cúmulo de... Ya siento que... Bueno, obviamente, nunca me he hecho nada así un facial y yendo a un lugar profesional y demás. O sea, ya a mi piel le urge. Así como cuando me hiciera limpieza los dientes, igualito. O sea, igualito. Esta cara necesita ir a un facial que le hagan algo ya. Ahora, lo que voy a hacer es poner un corrector que sea un poco más clarito. Ya saben ustedes que yo utilizo el Shape Tape de Tarte. Este es en el tono medium. Es el 35N, que ya les dije que estuvo en oferta. Bendito Dios, ya me llegó el mío. Por aquí lo tengo. Pongo poquito, ¿eh? No pongo mucho. Simplemente para iluminar esa área y que se camuflaje aún más esa ojera. Este tipo de maquillajes, chicas, yo lo hago cuando les digo que no tengo... Número uno, no tengo tiempo. Aunque esto ahorita me está tomando tiempo porque lo estoy grabando. Pero en realidad cuando lo hago, para mi vida normal, lo hago en 10 minutos. Es un maquillaje súper rápido y me miro bien. Me miro arreglada. Y ahora me voy a ir con el polvo. El polvo que yo utilizo es este de Zaytú. Es en el tono light. Me encanta. Me fascina. Lo pongo con una brocha. Está grandísima de París. Lo pongo a puro golpecito, chicas. A puro, a puro golpecito. Lo único, lo único, lo único es que no me da una tonalidad más clara. El color, el tono es muy, muy igual a mi cara. Y pues, ustedes saben, mi cara está más oscurita. Pero no me importa. Yo me siento súper a gusto. De verdad, cuando lo utilizo me siento tan a gusto. Porque me dura muchísimo. No parezco foco rápido. O sea, me matifica muy bien el rostro. No se me hace bolas. Y luego, chicas, como yo casi no tengo manchas en la cara. Por ejemplo, miren, en esta parte de aquí tengo una manchita. Si yo hubiera querido, yo le pongo un poco de corrector. Y le puedo poner a un corrector. Y se me esconde. Por eso es que me gusta tanto así como que utilizar este tipo de polvos compactos. Porque me hacen un parón. No, no, pues, miren, ven como sí tiene cobertura. O sea, la cobertura necesaria para tapar imperfecciones que yo tenga. Voy a poner un poco de contornos, chicas. Porque eso sí, ustedes saben, me encanta. Ese tipo de dieta. Es la de las pocas dietas que a mí me gusten. Pongo un poco de contorno. Estoy utilizando el tan famoso Hula de Benefit. Lo hago muy suave. Tampoco no crean que me paso de lanza. De un mendigo contornón. Y muy natural. No, 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 no. Es poquito, chicas. Es nada más para que los dioses del Olimpo digan, Ah, caray, esta sí está haciendo la dieta, perrón. Aunque la báscula diga lo contrario. Oigan, van a decir, Yoshimi, como friegas con esa paleta de rubor. Pero, chicas, este trío de Alamar se llama el trío Blush. Qué perrísimo de París, la verdad. Me encanta. O sea, me encanta esta tonalidad que está aquí. Se llama Seclusion. Es un naranjita. Uy, plebes, estoy enamorada. Desesperada. Me encanta cómo se me mira. Miren, miren. Parece que fui a Acapulco y no me ha visto este. Me encanta. Porque se mira bien bonito. No tengo otra palabra. O sea, ¿qué les puedo inventar? Si la verdad me gusta porque se mira bien bonito. Me encanta. Miren, chicas. No les grabé el proceso de las cejas. Porque quiero hacerles un... Bueno, no sé si ustedes quieran, ¿verdad? Les quiero hacer un video aparte de cómo es que me realizo estas cejas peludas que ustedes están viendo aquí. Las famosas cejas del loco Valdés, le llamo yo. No sé, díganme si quieren que les haga una actualización. Porque ya ustedes se dieron cuenta que no me las hago como antes. Ya me las hago muy, muy diferentes. Entonces, díganme. Si ustedes quieren, yo con gusto se lo hago. Claro que sí. Para que vean cómo realizar estas cejitas peluditas, más bonitas. Bueno, para mi gusto, más bonitas, más naturales y más rápidas sobre todo. Oigan, por poco estoy olvidando el famoso polvo. Vean, aquí puse un poco el polvo hidratante. Ustedes han escuchado, es un polvo hidratante. Ustedes saben, yo tengo el área de aquí bastante reseca. Y ya lo probé, chicas. Ya lo probé y se siente bien cura. Se siente bien curioso. No sé cómo decirles. Al momento que toca la piel, hagan de cuenta que esto pareciera que me estoy echando agua. Así, así, así se siente. Siente bien refrescante, bien bonito. Lo único es que todavía no me queda claro si esta cosita cambia el tono. No sé si esta cosa cambia el color. O sea, que no sea totalmente translúcido. Porque a mí, ¿cómo que me parece que esta cosa cambia? No sé, chicas. No lo he vuelto a usar. Esta es la segunda vez que lo utilizo. Y yo siento, yo siento. Pero pues no sé. Si ustedes lo han utilizado, cuéntenme. Ay, quisieran barrarme toda la cara de este polvo. Porque se siente bien padre. Se siente como si fuera agua. De verdad. Así se siente. Agua. Chicas, voy a aplicar un poco de sombras. Regularmente no lo hago. Cuando yo hago este tipo de maquillajes, no me aplico sombras. Solamente me aplico máscara de pestañas y listo. Pero como tenemos que probar estas sombritas que venían en la cajita. Bueno, por eso es que lo voy a hacer. Y si se fijan, lo voy a estar haciendo con el dedo. No voy a utilizar una brocha. Bueno, al principio, con el dedo. Vamos a ver qué tal. Se sienten súper cremositas, chicas. Y eso me encanta. Vean, es bien... Ay, no, no, no. Vean esto. Qué hermosas. Qué preciosas. Qué bonita. Miren. Qué bonita la sombra. Qué preciosa. O sea, esto rapidito. Ustedes pueden hacer un look con él. Ay, no. Me encanta. Vean. Estoy muerta. Esto es un orgasmo. Ay, chicas. Qué preciosa. Miren, fíjense. Si ustedes se ponen a difuminarla así hacia arriba, agarra un tono bien bonito. Ay, me encantó. Ni miré el precio. Ni les dije. Y son dos por... Ay, güey. Son dos por 25 dólares, chicas. No están nada baratas. ¿Saben por qué? Porque estas sombras son iguales a las de Colourpop. Y las de Colourpop tienen un precio de 5 dólares. 5 o 6 dólares, creo. O sea, son muy, muy baratitas. Y tienen una pigmentación increíble. Pero estas se miran muy lindas, plebes. O sea, ya con eso ustedes se miran súper mega arregladas. Lo que voy a hacer, chicas, es encima de esa sombra, voy a poner esta que es la Cotton Candy. Es como más naranja. Con destellos dorados, chicas. Y lo que voy a hacer es ponerla nada más aquí. Miren el medio. Ay, qué bonita está. Y, chicas, voy a poner ahora máscara de pestañas. Les digo que tengo mucha ansiedad. Estoy muy ansiosa por probar esta máscara de pestañas porque he escuchado buenas cosas de ella. Dice que te va a dar volumen, que se van a ver más largas. Dice que tiene el cepillito. Es como doble fibra. No sé cómo explicarlo. Es negro totalmente. Lo que sí es que estoy leyendo y creo que no es contra el agua. No es waterproof. Oh, miren, color rosa, perfecto, hermoso, precioso. Vamos a ver qué tal. El cepillito es algo grande. Hace bastante bien esta cosita de aquí. Me gusta. La marca de Tarte es muy buena, chicas. Tiene productos bastante buenos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Qué talito. Ustedes ya saben que mi máscara de pestañas preferida, predilecta del mundo mundial es la... ¿Cuál, chicas? A ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Escriban, escriban. Les doy chance de que escriban mientras yo me la pongo ahorita. Escriban, plebes. Yo sé que ustedes saben cuál es. Obviamente es la Carbon Black, la Telescopic Carbon Black de L'Oreal. Me encanta esa máscara de pestañas. Oigan, ¿pero saben qué? Esta se está aplicando bien, bien bonito y peina bien bonito las pestañas, chicas. Ustedes saben que a mí no me gusta que el manguito, que el aplicador sea así grueso. Me gusta que sea bien, bien delgadito. Pero está aplicando este muy bien la máscara. Chicas, me voy a quitar lo que traigo. Recuerden que yo he puesto bálsamo labial. Entonces me lo voy a quitar para delinear mis labios con el lapicito que viene aquí, que bien mensa. Se me olvidó. Se me olvidó abrirlo. Chicas, está lloviendo. Ustedes pueden creer. Está lloviendo y luego que quiere tronar. Está más loco el clima. Bueno, ya me quité... ¿Sí me escuchan? Sí, sí me escuchan. Ya me quité el bálsamo. Ahora voy a delinear mis labios. No es como un café. Es más como rojizo. Oigan, el chingado lápiz está empicudo. Este tono me recuerda muchísimo a cuando se tatuaban los labios antes. Y les ponía en una línea roja. ¿Tampoco no? Voy a tratar de rellenar el labio, chicas. A ver qué tal. No es tan cremoso, ¿eh? Se siente reseca. ¿Cuánto vale esta cosa? ¿25 dólares? ¿No, 15 dólares? Ay, no. Siento que a veces los lápices están sobrevalorados. Voy a aplicar el gloss de Fenty Beauty. Este me gusta mucho. Cuando no traigo casi nada en las labias, le da un toque muy bonito. Y, chicas, ya lo último que hago es aplicar un hidratante. Me gusta muchísimo este de NYX que aparte de hidratarte y prepararte la piel, también te fija el maquillaje, pero sin dejarte pesado. Ay, me gusta mucho. Que se siente bien, bien a gusto la cara. Te refresca. Incluso te lo puedes poner durante el día mientras estás utilizando el maquillaje y te lo deja... O sea, como si tú lo estás sintiendo como muy acartonado, te pones un poquitito de esto y, bueno, la cara te vuelve a la vida. A mí me gusta mucho. Y, bueno, chicas, ese fue el resultado. Así es como yo hago mi maquillaje. No, bueno, no es un maquillaje no maquillaje, sino más bien un maquillaje sin base de maquillaje, incluso sin pestañas. Es un maquillaje muy día a día, así rapidito para vernos guapas, para vernos bonitos, presentables, sin ojeras y todo eso. Yo pienso que nos miramos más lindas que andar así con el molote y con cara de zombie por la calle. No, hombre, olvídense qué pérdida de fans. Y, bueno, chicas, ojalá que les haya gustado. Y recapitulando lo que venía en la cajita de BoxyCharm de este mes, hablemos un poquito el polvito. Este, chicas, no sé, siento que lo tengo que probar más veces como para poderles decir, chicas, sí, saben que me gusta mucho. Así, así como de entrada, me gusta cómo se sienta en la cara. Es algo muy diferente a todos los polvos. Se siente bien, bien fresco. Y sí me he dado cuenta que se me marcan menos las líneas de expresión con este polvo. Lo que no me queda claro todavía es el cambio de color, pero eso seguramente con más aplicaciones lo voy a averiguar. La máscara de pestañas de Tarte, chicas, Big Eagle. Esta, ya les dije, me gusta porque sí me da mucho volumen en las pestañas. Bastante, diría yo, sí me gusta. Vean, aquí traigo como dos o tres capas de máscara de pestañas. Me gusta cómo se mira para el día del día. Creo que está perfecta. Quizás si quisieran ustedes que las pestañas se miraran más largas. No va a ser la que más les guste, pero bueno, digo, ya viene en la cajita. Así que sí, sí me gustó. Otra cosita que venían aquí son estos pigmentos. Estos de aquí, chicas, están espectaculares. O sea, ya miraron ustedes cómo se miran. Este es un maquillaje muy sencillo. No quiero imaginar cómo se pueden ver en un maquillaje bien elaborado, con sombras de transición. Ay, no, pero así, así de entrada, me encantó. O sea, me encantó el efecto mojado. Ay, me gustó muchísimo, chicas. Vean cómo se mira. Tienen una pigmentación muy, muy buena y son bastante fáciles de aplicar. Así que estas creo que valen completamente la pena. El lápiz este de Steve Loran, aunque sea buenísima marca y todo lo que ustedes quieran. Muy chukisnice. Creo que este sí se pasan, pero no es la única marca. O sea, todas las marcas tienen súper sobrevalorados los lapicitos de los labios. O sea, $15 dólares por una cosa así. Yo siempre les he dicho, los lápices de un dólar de verdad que sirven. Incluso hasta $3, $4 dólares es un muy buen precio. Pero ya pasar $10 dólares por un lápiz, no. Es algo muy normal, no es algo muy extraordinario, pero que hay que aprovechar porque viene en la cajita. Y esta cosita me gustó mucho, chicas. Me gustó mucho cómo se me mira la piel. Mi piel se miraba muy cansada al principio. Se miraba como, no sé cómo explicarles, pero cuando uno no duerme bien, la cara se mira bastante reseca. Se mira rara, se mira parchosa. Y esta cosita, cuando me la empecé a aplicar, yo sentí inmediatamente que hidrató bastante bien la cara. Y a pesar de que decía que era un aceite, no me dejó nada aceitosa la cara. Yo temía, temía por mi vida cuando leí. Y dije, híjole aceite. A mí no me gusta casi utilizar nada de aceite en la cara. Y la verdad es que la dejó bastante bonita. ¿Ustedes qué piensan? A mí me gustó muchísimo. Chicas, si se fijan, yo no traigo ningún iluminador y la cara tiene cierta iluminación. Miren, en esta parte de aquí. Y no traigo iluminador. Así que, mis chicas, esta fue la cajita de agosto. Cuéntenme a ustedes qué fue lo que les vi. ¿No les gustó o no les gustó? Yo creo que la espera valió la pena en mi caso. Me gustó mucho lo que viene en la cajita. Solamente el lápiz. Eso es lo que la charpeó nada más. Pero en sí, todo lo que viene me gustó. No se les olvide, esta es una descripción mensual. Se los dejo aquí abajito el link en cajita de información. Y bueno, chicas, ahorita estoy en ascuas porque quité la suscripción, chicas. Ya ven que yo la había activado de nuevo porque compré mi cajita. Bueno, ahorita la cancelé y estoy en ascuas porque no sé si me vayan a mandar la cajita de octubre. Ya les estaré contando yo por Instagram. Yo por lo pronto me despido. Les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.